Yo te juro que no volveré, aunque me hagan pedazos la vida, si una vez tu locura teme, ya de mi alma estarás despedido. No volveré, te lo juro por Dios que me mirarás, que lo digo llorando de rabia, no volveré, no pararé. Mi muy querido señor Don Diego, escribo esto desde el cuarto de un hospital y la antesala del quirófano. ¡No! ¡Déjenme en paz! Intentan apresurarme, pero yo estoy resuelta a terminar esta carta. No quiero dejar nada a medias, ni menos desde que me enteré de lo que están planeando. Intentan herirme el orgullo contra mi mamá. ¡Basta! Cuando me dijeron que me iban a apuntar la pierna. No me afectó, como muchos esperaban. No. Yo ya sabía que era una mujer incompletita. Desde antes de perderla. La pierdo por la décima vez. Y sobre ella. No me atende el dolor y lo sabes. Eso es algo intrínseco en mi ser, inherente a mí. Aunque sí, en esta carta quiero confesarte que... Sufrí. Y sufrí mucho. Las veces... Las veces... Que me has sido infiel. Infiel. Las veces que me has pintado los cuernos y no nada más con mi hermana. Sino con... Tantas mujeres. ¿Cómo? ¿Cómo le haces para enredar esas... Todas? ¿Cómo carajos haces para enredar a tantas mujeres y estás bien feo? ¡Hijo de tu chingada madre! ¡Hijo de tu chingada madre! Esta carta no es para hacerte reproches. Como tantas veces nos hemos reprochado. En ese no se empatas pinches miras más. Esta carta es para decirte que me van a cortar la patra. Aquí se salió con la suya la muy culera, ¿no? Porque también me ha sido bien culera conmigo. ¡Hijo de tu chingada madre! ¡Hijo de tu chingada madre! No tengo miedo ir a verte la gente, hermano. Entenderás mi condición, mi situación. No me dejan salir ni del pinche cuarto. Quiero decirte, separe. Que te dejo libre. Que te amo, puto de mí. Que seas feliz. Porque espero. No volver a ver tu más sentidita. En mi perra desgraciada vida. Porque no entiendo cuál es el objeto de que. Ahora se entere todo el mundo. Y que yo quede fragmentada ante la vista de todos. De ti. Por eso es que no quiero que vuelvas a saber nada de mí. Ni yo quiero volver a saber nada de ti. Nunca más. Tampoco pretendo darte la lástima. Ni a ti, ni a nadie. No quiero que te sientas culpable de nada. Sólo que ahora que voy a morir. Quiero quedarme con ese gusto. De saber que nunca vas a pasear tu jeta horrible. De sapo, de rana. De desgastada. Y ojate. Por mí, hija. Bueno. Ya diciendo todo esto. Voy a que me mochen. La mutilidad. Se despide de usted. Su más enamorada. Y de mente loca. Que lo ama. Sufrida. Alguien una vez me cantó una canción así de sufrida. Lo soñé. No hay tanto cabrón que me adula. Sigo. ¿Cómo hiciste para ser esa mujer? De la mano del dolor y de un pincel. ¿Cómo fue quedando pasos arrastrados? Y aletazos desgarrados. ¿Cómo fue que hiciste? ¿Cómo es que pudiste volar? Y nadie te olvida. Querida, querida, sufrida. A lo mejor fue que fuiste para igual. ¿Cómo fue que hiciste? ¿Cómo es que pudiste volar? De seguro fue por la pendeja. ¿Sabes aquello? No me veas un nene. Me cortará la pata. ¿Qué es? ¿Para qué los quiero? Si tengo alas para volar. Ni pies ni alas. Las alas solamente estuvieron. En el laberinto babélico de mi pensamiento de loca. Y las patas. Ya me las van a cortar. Dezán como un dedo. Por los tres. Me levanto las patas. Pero por eso. Voy a decir algo. Que lo tengo que decir muy bien. Peligrosamente bien. Porque si yo lo logro. No tendré que decirlo nunca más. Perra y desgraciado. Espero alegrar la salida. Y espero no volver jamás. Viva la vida. Viva la vida. ¡Viva! Gracias.